Como fue Me maquia Me maquia Como suena menos 212 La esquina Ya 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 Ahí tienes El de la cima Estalla la rima Mira, camina, actitud positiva Explosión adictiva a tu estima Arriba El de la cima estalla la rima Mira, camina, actitud positiva Explosión adictiva a tu estima Arriba Grandes y pequeños Libros y cuadernos Historia, notas, escrita y pistas Actos perversos Malos gobiernos Envidiosos y sinceros, dueños de terrenos De nuestros pueblos Pueblo guerrero Sonido del viento Inscreto, perverso Cargado de ritmas y versos Manipulaciones de este gobierno Hablan demasiado Poco lo que hacen Dole la verdad Ve la realidad Entre callejones Radicalidad De insertadores En el clan Ser pequeño cruz Grande grafiteo Llevando cultura Para el mundo entero Actitud positiva De frente Sin mira Esencia perdida Quizás no tenía Letras en bremas Conciencias secretas Rab en la fiesta Urbano Que piensa Quizás no interesa Paz, amor Venganza Y falsa Señor, perdón Fluye, huye Corra, pare Ataque, estudie Trabaje Paquetas Recrevas Caridad Piratear Pero no copiar Esbo El vico Es la explosión Abro y Siren Muestras de flow Delibertadores Muy potente Rack TVN Rack Muy potente Delibertadores Suroriente Rack Excelente Rack Libertadores Dormidos Siren One La parra comenzó Lenguaje de guerreros Pa' todos los parceros Graffitis en paredes Sienta el sonido Que a la gente le trama Colocamos en nuestro espíritu La fuerza Con la novia Rack Idea constructiva Cada día más adictivo Colombia para el mundo Subterráneo Mi sonido Elemental Composición La esencia verdadera El cristal pegando fuerte Un underground Vieja escuela De corazón Sin tener que humillar La unión hace la fuerza Los sueños conquistar En la calle de Bogotá Es imprudente Fuerte Latente La sangre te corre Y Dios sabe que hasta siempre Los ojos no mienten No le hago daño a nadie No por eso diferentes fuentes La luz cada vez más evidente Sosteniendo un escudo Contra envidias de la gente Con temores como siempre Tristezas, alegrías, pesadillas Y conquistas, placeres Y de rodillas pidiendo a lo omnipotente El gobierno pendiente Que puede robarle Y la judía hacerle Venga abra los ojos No deje que se lo lleve El mundo se vuelve De egoístas competencias De quien es el más fuerte Si no hacemos algo ya El futuro me lastima Portadores de la rima Que las voces no se callen Y lleguemos a la cima Encontrar la solución A la falta autoestima Que los foros no se apaguen El momento se aproxima Tú 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 se aproxima